Es la durísima revelación de Avidal. Lo que pretendía ser un vídeo motivacional, afectó al vestuario azulgrana. Pero siempre estuvieron ahí, apoyándole. Confiesa que le afectó muchísimo la visita de su amigo Henry, cuando peor estaba. Avidal habla sin tapujos de su enfermedad. Confiesa lo duro que fue aquel momento. Hay algunos que me han visto, un límite, una tristeza, sinceramente, no le deseo a nadie, a nadie. Gracias. 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 Gracias.